hola equipo buenas tardes miraba yo de reojo digo a ver si me va a atropellar un coche porque aunque la calle es tranquila resulta que es una calle en la que conocemos un montón de personas la semana que viene escrituramos una vivienda de estas de aquí enfrente hace poquito bueno poquito no hace ya tiempo digo estará juana maría apuntándome no la tengo escrituramos una vivienda un poquito más adelante y aquí bajando del más y día a dirección la playa nos encontramos unas casitas nuevas bungalow qué quiere decir esto aquí porque esto depende de dónde nos estén viendo aquí el bungalow es que hay dos vecinos uno que se queda con la parte baja y otro que se queda con la parte alta nosotros en este caso lo que vamos a poner en venta es esa casa de ahí una casa de dos dormitorios en planta alta lista para entrar a vivir sin necesidad de limpieza que es muy importante sin necesidad por un supuesto de reforma y sin necesidad de gastar ni un céntimo lo tenemos todo 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 si ahora mismo saliéramos de la notaría ya hoy podríamos estar acostándonos en esta casa digo la verdad o miento juana marí dice la verdad dice la verdad como la televisión doy la vuelta a la cámara y que sea juana marí la que nos enseñe hay quien dice que este piso deberíamos comprarlo tú y yo para gestionarlo turísticamente lo que pasa que nosotros no tenemos ganas de follones ahora atención atención inversores y atención parejas solteros familias pequeñitas esas personas la verdad que sí una puerta de bengue fantástica y fabulosa esas personas que estén buscando algo económico porque vamos por debajo de los 60 mil euros algo que no sea antiguo algo que tenga buenos vecinos con los muebles nuevos todo listo para entrar a vivir venga no nos adelantemos más vuelvo a la puerta y quiero que me enseñes este espacio central diáfano el otro día hicimos ya un pequeño vídeo a ver puedes abrir el grifo que me gusta siempre el efecto del grifo que se vea que tenemos agua 25 mil reproducciones tiene el vídeo de un minuto que hicimos el otro día en tiktok enseñando precisamente esta casa y nos sorprendía juana maría mí ahora que estábamos exacto la luz que tenemos y la ventilación porque si abrimos a este lado y a ese otro se genera una corriente y el sol inunda absolutamente toda la estancia lavadora samsung primeras marcas termo eléctrico nada de butano vitro horno súper importante nos dicen los extranjeros no hay hornos en lo pagán aquí lo tenemos y un espacio aquí para lavavajillas si se quiere así que lo tenemos todo importante obviamente tener una zona para comer dentro pero ahora enseñaremos porque la sala de desayunos la tenemos fuera y claro hemos repartido el espacio 60 40 60 es zona de cocina y dejamos un 40% para esa zona de estar donde se conecta el aire de fuera con el de dentro el fresquito del verano con el interior la televisión pero espera que quiero enseñar que es que normalmente no hay televisiones incluidas y si las hay son de culo son de culo y con tdt la televisión se queda el aire acondicionado frío y calor del salón se queda y luego para nosotros está en la casa de las maravillas porque tenemos aquí las maravillas del mundo las que añadieron nuevas yo he estado en el coliseo y con lo que saquemos de esta venta juana se va a ir a china y yo me voy a ir a brasil ya lo hemos ya lo hemos decidido hartos de sofá viejo sé que sólo quieres que llegue ahí fuera pero es que no hemos enseñado bien este sofá estilo nórdico que está perfecto como sofá cama si te vienen invitados o imagínate aquí sentadito con tus pies en alto viendo tu televisión en esta maravilla y aquí juana mari que ya no se espera las ventanas del mismo material que la puerta cierran súper herméticas a island porque el cristal es tipo climal y son preciosas la verdad mira qué perfiles ladrillito visto hacia afuera mono capa en color crema clarito y aquí tenemos a juana mari que nos espera el toldo funciona puedes hacer una pequeña demostración hombre claro que la gente aparte de verte sentada te quiere ver en acción porque muchas casas tienen toldo pero qué le pasa a los toldos normalmente juana mari pues ya está este funciona va a las mil maravillas ya está yo creo que ya sí 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 el faldón que es lo primero que se deteriora está bien bueno día vecino uy si al vecino le conozco yo no sabía yo que este era el vecino de abajo aquí estamos en familia oye espacio perfecto para una mesa y dos sillas e incluso cuatro las otras dos sillas están guardadas pero caben las cuatro te acuerdas de jesús ah pues aquí lo tenemos con jesús hemos hecho nosotros gestiones inmobiliarias en otras ocasiones ah pues ahora hay que decirle a jesús que nos busque un buen vecino para aquí dos dormitorios porque cada gente claro hemos dicho que esto era sofá cama y habrá quien piense esto es un love no esto es un pisazo con dos dormitorios ay madre mía juana mari pero qué luz dos dormitorios dobles con sus armarios enfotrados en cada dormitorio este además tiene su máquina de aire acondicionado también pero si pero si es que yo veo esta luz veo esta ventana puedes hacer el jueguecito de la ventana para ver cómo cierra de hermética abrir sabemos ahora no se oye totalmente aislado hermético se quedan las colchas se queda la lamparita ahí tenemos otra maravilla petra en jordania armarios forrados con sus cajoneras abre abre que vea la gente cómo corre cansado de cajoneras que no abren que chirrían que hacen ruido mira qué maravilla por favor y puertas que corren como un ascensor baños baños uno con bañera pero pero si esto está nuevo pero si es que parece que aquí no ha vivido nadie cuántas noches dijo el propietario que había dormido aquí tres solo tres así que el piso está nuevecito a estrenar y bueno un bañito de espuma relajante aquí después de un largo y cansado día de playa tiene que ser maravilloso pero lo que más nos gusta Juana María a mí de esta casa sin duda es que es la suite es la suite de Zara Home debemos decir que nosotros no hemos traído a esta casa prácticamente ay madre mía ya hay riesgo de COVID ah vale perfecto que nosotros no hemos aportado normalmente a las casas pues nos llevamos manta nos llevamos decoración aquí no hemos traído nada bueno los dos cojines del sofá los dos cojines lo demás está todo en la casa así que con todo lo que hay hasta el tocadiscos que nos ha dicho el propietario que se queda todo mirad no enseña enseña así no pasa nada esto es una funda para el sofá que está recién lavada y limpia esto es un edredón para cuando llegue el frío para esta cama recién lavada y limpia porque tenemos la colchita de verano y el edredón de invierno y bueno sin extendernos mucho más hay un hueco en el armario ¿dónde hay un hueco en el armario? mira aquí para adentro y esas toallas Juana María están preciosas las teníamos que haber puesto para las fotos mira que bonita por no cotiz búscale una ubicación yo mientras despido el vídeo os digo que si estáis interesados en comprar algo por menos de 60.000 euros que esté bien en buenas condiciones con buenos vecinos ya habéis visto que hemos saludado incluso aquí abajo a nuestro amigo Paco conocemos ahí a Rocío conocemos a la chica que vive aquí o sea si todo eso es lo que estáis buscando llámanos o mejor envíanos un whatsapp y dinos que quieres ver la casa que quieres ver la casa de las maravillas maravilla este recuerdo porque tenemos aquí el coliseo la muralla china el cristo este de Brasil me despido y os esperamos chao gracias gracias